Ya por fin tenemos el capítulo 4, temporada 1 de Fortnite Ya sabéis que con el evento final y toda la pesca Pues ya inauguramos nuevo mapa, nuevas armas y muchas cosas más Pero ojo porque también tenemos un nuevo Fortnite Con nuevos gráficos y un nuevo motor Y en este vídeo os voy a enseñar por qué ha pasado esto Qué mejora está y sobre todo qué tal funciona en esta ocasión En Xbox Series S Así que podéis dejar un buen me gusta Suscribiros al canal, también activar la campanita Para enteraros antes que nadie de mis últimos vídeos Y por supuesto muchas gracias a los miembros que os podéis unir Para mis vídeos antes que nadie, mi grupo privada Discord Y muchas ventajas más Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo En el cual hoy os voy a enseñar qué tal está Fortnite en Xbox Series S Que realmente es como un nuevo Fortnite Un Fortnite completamente diferente por muchas cosas Lo primero de todo porque inauguramos un nuevo capítulo En el cual pues tenemos nuevas skins, nuevas armas y nuevas mecánicas Como por ejemplo el que de forma automática si corres Puedes incluso como subir salientes Como arbustos o como vallas Y nada, las cosas que antes no estaban Ya sabéis, también impenderán más cambios a lo largo de este capítulo Y que la verdad tiene muy buena pinta Aunque eso sí, todavía pues esta va a ser mi primera partida Pero ojo porque además de todos esos cambios Que ya han habido en otros capítulos y tal En esta ocasión también tenemos un nuevo Fortnite ¿Y a qué me refiero con un nuevo Fortnite? Pues que en esta ocasión han impuesto lo que viene siendo el patch O más bien el Unreal Engine 5.1 Que en esta ocasión este incluye nuevas tecnologías Como lo que viene siendo Nanite, Lumen, mapas de sombras virtuales Y super resolución temporal en detalle Estas cosas son pues para mejores gráficos En concreto en esta ocasión pues tenemos que el Lumen ofrece trazado de rayos de alta calidad Sobre materiales brillantes y agua a 60 fotogramas por segundo También los mapas de sombras virtuales permiten proporcionar un sombreado muy detallado O incluso la super resolución temporal La TSR también permite generar elementos visuales de alta calidad Con una fotograma de velocidad bastante elevada Todo esto lo tenemos ya Así que vamos a proceder, vamos a probarlo Y a ver que tal está en esta ocasión en Xbox Series S ¿Por qué? Porque es una consola bastante barata de nueva generación Y que ofrece unos gráficazos bastante buenos ¿Vale? Si lo queréis ver en Nintendo Switch, Play 5 y tal Pues me lo decís abajo en la descripción Pero bueno, vamos allá a iniciar la consola Y a ver que tal está este nuevo Fortnite en Xbox Series S Vamos allá con ello Bueno, ya estamos aquí en el menú de lo que viene siendo la Xbox Series S Y ya tengo iniciado el Fortnite ¿Vale? Ya de hecho lo tengo aquí, que ya ha salido el trailer y demás Y bueno, una cosa así por comentar rápidamente Es que han cambiado el pase de batalla ¿Vale? Que ya tiene un aspecto visual un poco distinta Que además está, ojo cuidado, el Dune Slayer Me queda loquísimo He dicho, ¿qué diablos está aquí el Dune Slayer? Además también Que bien, muy guapo por cierto Además también de otras skins que están muy muy bien La verdad es que este pase de temporada Me tiene muy muy guapo, la verdad Me ha gustado mucho Pero bueno, vamos a darle caña Y os voy a enseñar qué tal está lo que viene siendo este videojuego En la Xbox Series S Que tiene estos cambios que os he comentado ¿No? El tema de la mejora lumínica Mucho más elementos en pantalla También varios ecosistemas Tenemos de nieve Tenemos de pues zonas más otoñales O incluso zonas veraniegas O sea, bueno, eso en Fortnite normal Pero que aquí se va a notar mucho más Con este cambio de motor al 5.1 Anteriormente en Fortnite, en el capítulo 3 Tenía un Real Engine 5 ¿Vale? Que fue un poco con prisas Debido al lanzamiento de las consolas de nueva generación Aunque fue realmente en el capítulo 2 ¿Vale? Pero en el capítulo 3 pues se le dio mucha más caña Ustedes, ahí está el mapa Es que yo no he entrado hasta ahora en el juego ¿Vale? Es mi primera partida en este capítulo 4 ¿Vale? Que de hecho estoy en el nivel 1.1 Y esa es la isla como tal ¿Vale? Que me gustó mucho Sobre todo la apuesta de cera de esto ¿Vale? Aunque el evento Bueno, ya habéis visto mi reacción completa Tengo el evento subido completo al canal O si le queréis echar un vistacito ¿Vale? Y voy a jugar la primera partida Y os voy a decir pues mis impresiones Sobre todo en cantidad de cosas Y demás Aunque se ve mucha más vegetación Ahora que me doy cuenta ¿No? O sea Sobre todo se nota la diferencia de Fortnite Si comparáis entre capítulos y capítulos Si veis el capítulo 1 de Fortnite ¿No? Las primeras temporadas Cuando empezó Es totalmente diferente el juego A como es ahora Pero súper diferente ¿Eh? ¡Ojo! Oye, empieza muy bien esto, ¿no? Está como de noche, ¿no? Bueno Bueno, aquí tenemos La nueva misión Que vamos a pasar Ahí Vamos a pasar Y vamos a saltar Pues yo que sé Aquí mismamente, ¿no? Y vamos a mirar Que tal se ve este videojuego Sobre todo ahora Lo estamos viendo de noche Sobre todo creo que Se ve un poquito mejor La distancia dibujada Aunque esto Por supuesto Estoy diciéndolo Como Como así de primeras impresiones Vamos a bajar rápidamente aquí Y quiero ver ya Todo Detallado Oye, se ve guapo, ¿eh? El mapa Es más pequeño Que otras temporadas O sea, que otros capítulos Se ve un mapa Pero mucho más pequeño ¿No? Y ahí Ojo, cuidado Que tenemos una caja Es una caja nueva, ¿no? Esta caja no la he visto yo antes Vale Ojo Una especie de Madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Madre mía Oye, se ve Mucho más detallado El tema de la vegetación, ¿eh? Muchas más flores Muchas más cosas Además han comentado Que el tema de los árboles Está como Tiene 200.000 polígonos Incluso la forma de romper El tema del árbol Ahora es como diferente Y se nota, la verdad, ¿eh? Vamos aquí a hacer un saltito de estos Ojo mía Ahí sí Vale ¡Ojo! Uno menos Vale, creo que me he metido Sin que hay en dúos Pero bueno, no pasa nada Ahí, ahí, ahí Fuera Y me falta otro por aquí Ahí está Opa ¿Dónde estás? Esta arma es nueva, ¿eh? También ¡Fuera, hombre! Bueno, pues nada Pues como ¡Uy! Un momento Un momento, gente Vale Bueno, como os iba a decir Este juego Lo que me gusta Es que es gratuito Y para todo el mundo Y poder jugarlo Con varias plataformas Y cositas Así que en ese sentido Está muy, muy, muy bien Y además Lo que os quiero decir Es el tema de series A mí me parece A mí me parece una consola Que por el precio que tiene Que incluso en el Black Friday Me lo he encontrado yo A 229 euros Es una consola que te ofrece Juegos de siguiente generación De consolas Que sí Que sacrificas Gráficos Potencia y tal Pero, joder Se ve muy, muy, muy bien Y además a 60 fotogramas por segundo Y toda la pesca Así que en ese sentido Me voy a agachar Eh... Me voy a agachar Pues en ese sentido Está muy, muy, muy bien Y además Es el tema de la iluminación Mucho mejor, eh Pero muchísimo mejor Qué bestia, ¿no? Vamos a coger esto Esto como... Este mapa... Está guapo, eh Vamos a hacer... ¡Bum! Vámonos ¡Uy, no, 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 no! Bien Bueno, cógete esto Por aquí ¡Uy! Vámonos Vámonos, vámonos Antes de que me maten Más mierda ¡Joder! ¡Bum! Oye, esto está guapo ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! No puede ser No puede ser Me queda nada, tío Me queda nada ¡Ah! Bueno, la verdad es que Se ve muy, muy, muy guapo El juego O sea, se ve bastante, bastante bien Y vamos a observar así Por mirarlo un poco O sea, para echarle un vistacito La verdad es que En tema de sombras Y iluminación Está bastante bien Ha mejorado un montón Como digo, no estamos Ni en Play 5 Ni en equipo 6x Pero la diferencia Se ve palpable Además de que me gusta mucho más De que sea el mapa un poquito más pequeñito Y además en las nuevas armas Tengo que darles un tiento Pero creo que le he dado Bastante utilidad Y aquí se ve, por ejemplo El tema del ecosistema esteotonal Se ve como mucho más árbol Se ve mucho más vegetal No sé Y la iluminación Creo que es lo que más se nota En este juego Se ve la iluminación Muchísimo, muchísimo mejor Que en anteriores capítulos Ha mejorado gráficamente O sea Os invito a que luego veáis Una comparación Del primer capítulo Del capítulo 2 Y luego veáis este Con un Real Engine 5 Que la verdad se nota Bastante Pero bueno Vamos a darle aquí Y vamos a darle atrás Y como veis Este es el nuevo Fortnite Que nos encontramos En Xbox Series S Como digo No es la consola más potente Que tenemos Tenemos la Series X Tenemos la Play 5 Tenemos un PC O incluso versiones peores Como una Nintendo Switch Que por eso Me da curiosidad De como funciona Nintendo Switch Pero os he querido enseñar En un par de minutos De como funciona Este nuevo Fortnite Con la versión 5.1 De un Real Engine En esta consola En miniatura de Xbox Que la verdad Pues está muy muy bien Y que la verdad Pues por el precio que tiene Y sobre todo Que Fortnite evolucione Y que ofrezca un juego Gratuito así Divertido para todos Pues está bastante bien Así que nada Podéis dejar un buen me gusta Suscribiros al canal Recordad que hacemos directos En la plataforma morada Que de hecho Seguramente estaré en directo Dándole caña a este juego Y decidme en los comentarios Que os parece Este nuevo Fortnite En lo que viene siendo Esta consola O en general ¿No? Que a ver Si notáis Sobre todo la diferencia Que yo la verdad Pues la noto mucho Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!